¡Gracias! 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 ¡Aguanta arriba! Bros! ¡No espero falta! ¡Eva Valor! ¡Pampea Valor! ¡Adiós! ¡Eva Valor hasta la izquierda! ¡Acusi sale por el área! ¡Eva Valor en segundo palo! ¡Pampea! ¡Eva Valor! ¡Fuarenta, primera parte! ¡Presiona Muzano! ¡Señor! ¡Eito, Eito, 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 Eito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fuera Valor, Andrés! ¡Fuera Valor! ¡Fuera Valor! ¡Fuera Valor! En una contra, en una contra, en una contra. 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 En una contra, en una contra.